Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro, que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tu me acompañes mujer, que mi canto amanece dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y entrar en tu puerto en mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor Quiero que tu me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricien tus siguientes perjudicados y unidos iguales de ayer Gracias por ver el video